Del 2 al 7 de septiembre se va a congregar aquí una representación de socios de la Asociación Española de Amigos de la Maquinaria Agrícola para realizar una vuelta, una ruta por La Rioja, que va a durar, como digo, del 2 al 7 de septiembre, pero en tractor clásico, que es todo aquel tractor que tenga más de 25 años. Esta es una iniciativa que organiza, por tanto, la Asociación Española de Amigos de la Maquinaria Agrícola y que en cuanto se pusieron en contacto con la Consejería de Agricultura, enseguida la acogimos de muy buen grado y mostramos nuestro total apoyo a esta iniciativa. Iniciativa que lo que pretende, por un lado, es llamar la atención de la importancia de conservar la maquinaria agrícola clásica y que nos recuerda toda la importancia, la importancia tan tremenda que tuvo la aparición de la maquinaria agrícola en su aplicación a los trabajos del sector agrario.